Bueno, ha sido una sesión larga, pero una sesión que sí que podríamos sintetizar de alguna manera. Lo primero ha sido una sesión de sensibilización, en el sentido de que la gente tiene que darse cuenta de que hay sexismo para poder luego mejorar en ese sentido y hacer realmente una sociedad y una escuela igualitaria. En eso ha consistido la primera parte, en unos conceptos básicos para que hablemos todo el mundo de lo mismo, cuando hablamos de esos conceptos y, por otro lado, una sensibilización para romper con esa idea de que ya está todo hecho, de que ya lo hemos conseguido todo. Creo que lo he demostrado bastante en ese sentido, hablando del mundo simbólico de nuestro alumnado y el nuestro propio también. Y después, una vez que efectivamente la gente ha estado sensibilizada y que tiene ánimos y ganas para continuar, la segunda parte de la sesión es, vamos a conocer nuestro centro respecto a este tema. Es decir, en mi centro, en el centro de cada persona que quiere trabajar, el tema de la igualdad, ¿cuál es la situación? ¿Es un centro sexista? ¿No es un centro sexista? ¿Es un centro que fomenta estereotipos? ¿Es un centro que explícitamente tiene el objetivo de igualdad? ¿Es un centro que trabaja para un mundo mejor? ¿O es un centro que obvia este tema? En ese sentido, es importante que el profesorado empiece o siga trabajando. Y yo lo que he intentado es dar una serie de instrumentos, de ideas, de pinceladas, sin más, desde un foro de comunicación, que es una gozada, que es cuando nos juntamos el profesorado, claro. Todo porque muchas veces nos encontramos con la dificultad en los centros, pues de la soledad en el trabajo, en el tema de igualdad. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Hay niveles de análisis del centro. ¿Qué puedo hacer yo sola en el centro? ¿Qué puedo hacer con un pequeño grupo de compañeros y compañeras? ¿O qué puedo hacer si el centro, toda la comunidad educativa de mi centro, está de acuerdo en un objetivo de igualdad? Es diferente el análisis. Para eso, un análisis muy básico, que dura cinco minutos, en realidad, y ya me da una idea de lo que es mi centro. Luego, un análisis intermedio, que ya llega desde lenguaje hasta materiales, recursos, equipo directivo, plan de acción tutorial. Y luego ya un nivel muy avanzado de análisis, que serían los espacios, las concreciones curriculares, el plan de convivencia. Es decir, un análisis que ahí sí necesitamos la ayuda de toda la comunidad educativa y, por supuesto, también de las personas responsables de educación en cada comunidad autónoma. No es un análisis exclusivo del profesorado. Esto es un objetivo de sociedad, no del profesorado. Entonces, he querido diferenciar tres niveles para que todo el mundo vea que tiene cancha, que todo el mundo podemos hacer algo, incluso en soledad.